Un nuevo accidente aéreo se produjo en Puerto Montt, esta vez a sólo 300 metros del aeródromo de La Paloma, cuando cerca de las 14.30 horas este avión Piper Navajo capotó sobre el pavimento al inicio de la avenida Austral, a un costado de la carretera hacia Lerse, en el sector alto de la capital regional. En la aeronave proveniente desde Guillon viajaban el piloto Bruno Neumann Donat y los pasajeros Ricardo Alfredo Carrasco Alvear, John Arturo Palma Matus y Gabriel Alejandro Pardo Verdugo, los que resultaron ilesos y luego de ser recibidos por sus angustiados familiares, fueron trasladados hasta el hospital base de Puerto Montt. La aeronave perteneciente a la Sociedad de Inversión Ensenada habría dado aviso que volaba con problemas, por lo que los dispositivos de emergencia se activaron de inmediato, logrando evitar que el derrame de combustible producido generara un incendio. Nosotros recibimos un llamado desde personal del aeronave Don La Paloma, indicándonos que venía aproximando una aeronave con problemas al cabezal norte, despachamos cuatro unidades, despachamos una unidad de materiales químicos, una rescate y dos bombas, y la primera unidad se encontró con el avión que se había estrellado en esta zona, teníamos tres pasajeros más el piloto, las personas aparentemente no tenían mayores lesiones, por lo menos contusiones, choques emocionales, fueron derivadas al hospital base por personal del SAMO. Nosotros procedimos a sellar la fuga de combustible con espuma, cortar el paso del combustible de los motores y asegurar el perímetro. En el lugar se hizo presente, además de bomberos, personal perteneciente al SAR de la Fuerza Aérea de Chile, como así también el jefe zonal de Aeronáutica Civil, Julio Schnettler. La Dirección General de Aeronáutica Civil informa que a las 14.40 horas de esta tarde, el avión Piper PA-31 Navajo, matrícula Charlie-Jullet-Alfa, se accidentó mientras se aproximaba la pista del aeródromo La Paloma, en la décima región. La aeronave que resultó con daños de consideración era piloteada por Bruno Alejandro Neumann Dorner, y llevaba a tres pasajeros a bordo, quienes se encuentran ilesos. El avión de propiedad de la Sociedad de Inversiones Ensenadas, Sociedad Anónima, es operado por la empresa de Juan Schubert, Aichele. Personal de investigaciones de accidentes de aviación de la Dirección General de Aeronáutica Civil se dirigió al lugar de los hechos para dar inicio a la investigación correspondiente. Esa es toda la información que tengo. Las causas que provocaron la caída de la avioneta comenzaron a ser investigadas por la Fiscalía Local, informándose que las pericias se desarrollarán al interior del nuevamente cuestionado aeródromo de La Paloma. Este nuevo accidente aéreo hace recordar los casos sucedidos anteriormente en este mismo sector, cuando en el año 2009, un avión que acababa de despegar desde La Paloma se estrelló unos 500 metros de las viviendas contiguas al aeródromo, causando la muerte de nueve personas, y más recientemente, el 19 de enero de este año, cuando también un avión Piper Navajo capotó a un costado de la pista del recinto aéreo, salvando en esa oportunidad, providencialmente ilesos, los siete tripulantes de la nave que viajaban para participar en la regata Chiloé. De esta forma, una vez más, se pone sobre el tapete público la seguridad en torno al recinto del aeródromo de La Paloma, el que ha quedado ubicado en medio de una zona densamente poblada, y que día a día aumenta su cantidad de habitantes, con la construcción de nuevas viviendas, e incluso, con dominios de edificios.